¡Gracias por invitarme a mi! Bueno, este programa, venga, vamos allá, este programa se llama La Primera Pregunta, pero la primera pregunta de las entrevistas nunca voy a hacerla yo. Eso es peligroso. ¿Tú te acuerdas cuál fue la primera pregunta de la primera entrevista que diste en Televisión Española? No. ¿Por qué el pedo de dos colores? Ahora vamos. Vamos a verla. He conocido a pocas personas con 23 años, con tanta seguridad y con un criterio tan claro de lo que quiere y a dónde va. Pero estoy obligado para empezar porque me gusta empezar, aparte de mirar a los ojos a Mónica, que es un modo de saber lo que hay dentro, que es mucho. ¿Quién es Mónica Naranjo por dentro? 97. En el año 97, hace 23 años, en la noche abierta con Pedro Ruiz, que creo que fue en este mismo plató. ¿Qué fue este mismo plató? Lo hemos investigado y mis fuentes, pueden equivocarse, mis fuentes, me dicen que fue en este plató. Pero no te voy a preguntar que me digas qué es lo que respondiste hace 23 años. No, no lo recordaría en 100.000 años. Obvio, pero ¿qué contestarías ahora? ¿Quién es Mónica Naranjo? Pues es que finalmente... La pregunta no es mía, es de Pedro. A ver, pues una mujer que ha dedicado toda su vida a un propósito, muy claro, que ha sido amenizar la vida del prójimo con su música. ¿Quieres que recordemos que respondiste hace 23 años? Vamos, tengo curiosidad. ¿Tienes curiosidad? Tengo curiosidad. Pues vamos a verlo. Vamos a ver. Pues Mónica Naranjo es una mujer tranquila, sabe lo que es, sabe dónde va, criticada muy, mucho, sobre todo ahora en estos momentos por su sinceridad. Pero ¿de qué es la vida sin el sincera? Dicen que las personas que somos sinceras provocamos una polémica. Pues vale. A tomar gusto. ¿Sigue siendo tan sincera? Esa última, fíjate, iba a eso. Yo me fijaba ahora, detrás, sé que estaba, he seguido el programa muy atentamente, he visto como una mujer, una gran profesional como es Pilar, ha tenido que pensar de qué manera iba a decir lo que ha dicho. Como que hay que tener cuidado, de cierta manera de cómo uno contesta, cómo uno se dirige, cómo uno al final se expresa. Y eso es una pena porque lo estamos perdiendo. Yo creo que al final, si es honesto lo que se va a decir, que bueno, yo confío siempre mucho más en una persona que no tiene filtro, que te dice las cosas tal y como suenan, que no es la persona que está intentando agradarte, que busca la manera, ¿sabes? Es como que... Te voy a pedir sinceridad. Sí. Acabamos de ver la entrevista a Plácido Domingo. Tú eres una mujer que ha tenido que abrirse camino en el mundo de la música. ¿Te has encontrado mucho machismo? A ver, ahora menos, ahora menos. Hace 30 años, cuando yo comencé, sí, era muy complicado. ¿De qué tipo? Hombre, pues era todo mucho más fácil para el hombre, ¿no? La mujer tenía que trabajar mucho más. Yo por eso, de alguna manera, inventé este personaje, ¿no? Era un personaje muy dramático, muy duro, muy... ¡Ah! Era como un tsunami, ¿no? Y era una manera de protegerme. Porque yo con apenas 18 años, 19, yo tuve que dar un gran salto en mi vida y yo me he recorrido a América sola. Y nunca me ha pasado nada. Nunca he tenido problemas. Eso sí, siempre he sido una persona, pues, muy meticulosa y muy ordenada y muy disciplinada. Es decir, yo sabía a la hora que tenía que ir a trabajar, no sabía a la hora que terminábamos, porque, bueno, ya sabes tú que la vida del artista, que ahora esta entrevista, ahora aquí, ahora allí, terminas de cenar, te vas a la cama o a lo mejor hablas con tus compañeros de qué se va a hacer al día siguiente. Pero no habían tiempos ni paradas tampoco por mi parte de vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y a mí nunca me ha pasado nada. Nunca. Pero yo te digo, es que yo también creé un personaje que era muy difícil, ¿no? La gente llegó a creer que era eso, ¿no? Y eso es un poco eso, y que se fue diciendo de mí que era un trans, pues, claro. Es que, claro, no, no, es que eso fue así, ¿no? Se fue como, bueno, pues, una manera, una capa, una capa muy, muy difícil de pasar. Y hace años ya que te la quitaste, ¿no? Si es que al final, cuando van pasando los años y vas adquiriendo confianza en ti misma y, sobre todo, vas viendo que la vida es mucho más bonita, ¿no? Si te abres a ella, pues, claro que no, ya no. El primer tema del programa de hoy ha sido el coronavirus. Como has visto, la situación de la pandemia que os está afectando mucho a los artistas. Tú has tenido que suspender una gira. Bueno, como todos, es decir, todos hemos sido... ¿Cómo lo estáis pasando? A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona, yo soy como un camaleón. Yo me adapto a toda la situación. No, en estos momentos, cuando hablas de coronavirus, soy muy camaleón. Porque me adapto a todo lo que viene. Entonces, pues, bueno, yo soy una persona que siempre he pensado que los tempos de Dios no son los nuestros. Entonces pienso, pues, bueno, esto está pasando, está pasando por algo, aprendamos de ello, ¿no? Hay que parar, hay que suspender, hay que cancelar y posponerlo todo al año que viene. Pues, bueno, pues se hace. Oye, muchos artistas han aprovechado el confinamiento para componer... Yo, yo, yo. Crear y canciones, además, relacionadas con lo que estamos viviendo. Tú también lo has hecho, ¿no? Yo no, yo ya estoy harta de coronavirus, quiero decir, en el buen sentido de la palabra. O sea, entiendes la televisión y todos los medios de comunicación. Ya, 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 y nosotros también, ya, ya, ya. Es que es lo que está pasando. Entonces, yo lo que intento hacer con mi música y con todo lo que hago es, precisamente, alejar, ¿no? Y estar siempre en buena vibra. Oye, ¿qué opinas del movimiento negacionista? Bueno, es que al final hay que estar... Yo respeto muchísimo las personas que niegan las cosas y personas que las afirman. Es que al final yo creo que todo es una cuestión de respeto y cada uno tiene sus ideales y su forma de pensar y su forma de ver el virus, ¿no? Que el virus existe, está claro que existe. Pero cada uno, pues bueno, tiene su manera de ver y de sentir y estar de acuerdo, sí o no, con las cosas que están aconteciendo. Por lo tanto, ¿respetas, por ejemplo, a un colega tuyo como Miguel Bosé? Yo lo respeto muchísimo, mucho. Es que no es bueno criticar a nadie. La crítica es muy fácil, pero no se debe hacer, y tú lo sabes como buen periodista. No es bueno criticar. Perfecto. Vamos a hablar de música. Mira qué tengo aquí. Además es un vinilo. Bueno, es que esto es la uno, y como dicen que somos una tele antigua, pues claro, lo que tenemos son vinilos. Es una broma, es una broma. Están de máxima actualidad ahora mismo los vinilos. Sí, sí, sí. Además la gente va como loca. De hecho, hemos vuelto a comprarnos tocadiscos. Sí, sí, cierto, cierto. Bueno, nos has interpretado hace unos minutos Llévate Ahora. Es una de las canciones que vas a incluir en puro Minaj, que es la reedición de este disco. Minaj, del que se cumplen 20 años. ¿Por qué es tan importante para ti este disco? Bueno, para mí fue... Minaj fue una gran guerra librada hace ya muchos años. La vida de un artista, cuando está emergiendo, claro, todo el mundo opina, todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere decirte lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces se olvidan, lo más importante, de escuchar qué quiere el artista. A mí nadie me escuchaba y yo quería eso. Entonces empecé a hacer un proyecto que no tenía nada que ver con Minaj. Y de repente pasó algo en mi vida, un incidente aéreo, y dije, madre mía, o sea, es que la vida te puede cambiar en décimas de segundo. O sea, por favor, haz lo que tienes que hacer, es decir, hazlo. Eso es lo que tú deseas hacer, debes hacerlo. Entonces, pues, llamé a la compañía discográfica y les dije, voy a hacer eso. Y le hiciste. Se armó, se armó, se armó, se armó una tremenda. Y bueno, ellos, a ver, yo entendí perfectamente a Sony, ¿no? Sony me explicaron las razones por las que les parecía ese salto muy arriesgado y muy kamikaze. Pero también entendieron que para mí era algo importante y de vital importancia para mi carrera. Porque si al final hubiera seguido haciendo la música pop con la que yo comencé, mi carrera hubiera sido muy diferente. En esa reedición de Minaj, ese homenaje a Mina, incluyes la canción que nos has interpretado hoy aquí en directo y también un dúo, un dueto, ¿no? Sí, un dueto precioso. ¿Con quién? Con Neck. ¿Con Neck? Con mi amigo Neck. Sí, sí, con mi compañero y amigo Neck. Oye. Mira. Sí, a ver, a ver. Mira, mira. Ah, que no me digas. Ay, ay, ay. Ah, sí, así. A todos mis amigos de España. Quiero mandar un abrazo a Mónica la persona, a Mónica mi amiga, a Mónica y su corazón tan grande. Quiero agradecerte porque has decidido de invitarme en tu proyecto especial, tan importante, cantando juntos una canción fantástica de Ricardo Cochante y Mina, que se llama Amor y Amor. Ha sido para mí una experiencia especial, yo creo que el resultado ha sido mágico y espero de compartir el stage muy pronto contigo, mirándote en los ojos mientras cantamos. Moni, te quiero mucho y espero de verte muy pronto. Chao. Es que, es que es para comértelo. Es que Neck, yo, a mí me hace gracia porque todas mis amigas me dicen, oye, qué bueno está Neck, está para comérselo. Pues yo lo he tocado. No, a mí me encanta siempre decir una cosa y además es que es verdad que esto lo comentamos siempre en mi familia. Si supiera realmente la gente lo bonito que es Filipo, mi amigo, por dentro Neck, o sea, es una persona de las más bellas que he conocido en mi vida. Tú has hecho muchos duetos a lo largo de tu carrera, este que ahora vamos a conocer es uno, has hecho muchísimos. Oye, mira, el equipo del programa, en una tarde de estas que teníamos... Los habéis recogido todo, por lo que estoy viendo. No teníamos nada que hacer y dijimos, oye, vamos a hacer un debate en la redacción. ¿Cuál es el mejor dueto de Mónica Naranjo? ¿Y eso lo vamos a ver ahora? Claro. ¿Dónde estamos? No, el debate no. Ah. El debate no. Vamos a ver la que hemos escogido como la mejor canción interpretada por Mónica Naranjo y alguien más. A ver qué te parece. En el cuento todas las noches, hay una cara tan vacía, que la lleno con historias. Aventuras y maligias, luego viene su recuerdo y su canción en este día. Y me encuentro noche a noche, en el mundo de la ardida. ¡Qué complicidad, ¿no? Con la jurado. Es que nos queríamos mucho. ¿Qué significó para ti compartir escenario con ella? ¿Sabes qué pasa? Cuando tú compartes escenario con alguien a quien quieres, sucede esto. Claro. Y yo a Rocío la quería mucho. Era una de esas personas a las que he amado y amaré siempre. En mi opinión, Rocío Jurado ha hecho la mejor versión de Sobreviviré. Es verdad. Quizá el single más conocido, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Lo vemos? Venga, vamos. A mí me encantó. Vamos a verlo. Sobreviviré, buscaré un poder, entre los escombros de mi soledad, paraíso extraño, donde no estás tú, aunque me haga daño. Sobreviviré. Es que cantar Sobreviviré es una cosa que puede hacer Mónica Naranjo, Rocío Jurado y... Y Mina. Y Mina. Y Mina, y... Y Mina, que fue la persona... Pero que no hay mucha gente que pueda cantar bien esta canción, acompáñame. Es difícil. Es que es difícil. Es que es difícil hasta para mí. Es que es muy difícil. Necesitas ambienciar. Para ti también es difícil. Hombre, claro. Lo que pasa es que llevo cantándola, ¿cuántos? ¿20 años ya? 20, 20 años, al final se hace el pulmón. Claro, uno como que va practicando y dice, ya, Sobreviviré y lo que me eche. Claro. Oye, es una de las canciones que yo creo que todo el mundo siempre canta o pide, ¿no? En los conciertos o no. Sí, y a mí me da mucha rabia porque no la compuse yo. Pero la cantas, claro. Pero la canto y la disfruto. Porque te la piden, ¿no? Pero, oye, al final el ego de una persona que compone, dices, cachis, y no la compuse yo. Oye, vamos a hablar de Sobreviviré y nos acompaña en esta mesa Pilar de Francisco. Vamos. Vamos. Hola. Hola, ¿qué tal Pilar? Ay, ¿dónde está Pilar? Me ha hecho un pasillo por allí. ¿Por dónde llegas? Me han puesto este vestido y he dicho, tengo que lucir esto, por Dios. Bueno, qué nervios. A ver si te gusta todo lo que he preparado. He estado toda la semana trabajando, buscando cosas en Internet. He visto todas las versiones que hay en YouTube de Sobreviviré y he escogido una. La razón, ahora lo descubrirás. ¿Ah, sí? A ver si te gusta. A ver, a ver, a ver. Ahora se arregla, ¿eh? Ahora en este billón. Bueno, no. Bueno, Mónica, te has sido jurada en varios talents. Yo, si fuera jurada, diría culpable de todos los delitos que le imputen. ¿Qué valoración haces de este cover? Que la música no es lo suyo. Bueno, pero el estilo propio. No, porque no da una nota. No, ni una. Amor, o sea, no. No, yo, por ejemplo, yo creo que un buen amigo le va a decir, no, este no es tu camino. No, no. Disfrútalo, escúchalo, disfrútalo, báilalo, pero no, cantarlo no es lo tuyo. Mejor playback, playback, ya está. No, no, sí, bueno, y los playbacks tampoco se clavan fácilmente, ¿eh? Es que es complicado hacer un playback, ¿no? Es complicado, ¿no? Hacer bien un playback. Es mucho más complicado hacer un playback que cantar en vivo. ¿En serio? Lo digo yo, sí, 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 hombre. Monira, yo soy del club de este chico, déjame una esperanza, yo el playback lo voy a trabajar. Vale, vale. Yo creo que eso sí puedo. Bueno, pero lo preparas para el próximo día y así lo vemos, ¿no? Sí, mejor este día, ¿no? Que es el estreno y no vamos ya a agafar. Es que vas a volver. Ah, si me invitas, sí, Luis. Ah, pues vuelves. Yo me lo he pasado muy bien. Ay, pero si todavía no ha terminado esto. Ya, ya lo sé, pero yo me lo estoy pasando muy bien. Exclusiva en primicia. Ahí queda. Bueno, he estudiado a tus fans en Instagram, cuelgan muchas fotos de las firmas de discos. He encontrado a este chico que va casi a, yo creo, a foto por año. Mira, esta es la más actual. Vamos a ir viajando en el tiempo. Vámonos al 2014. Vamos al 2011. Tiene tantas fotos, Mónica, que si fueran conmigo sería la relación más estable que he tenido. Y vamos con la última. Esta, me ha costado ubicar qué promo de qué disco estaba promocionando. Este look que tenéis de John Travolta, Olivia Newton, me encanta. Sí, sí, y yo me he quedado sorprendida porque estaba rubísima. Esto es de colección privada. Esto es genial. Es que son muchos años. Es genial. Son muchos años. Lo averiguaré, lo averiguaré. Y bueno, también tengo, por ejemplo, esta chica que ella te tiene presente, pero en cada aspecto de su vida. Vamos a ver varias imágenes. Aquí es una sesión de fotos, perdón, una firma de discos. Entonces, luego fue haciendo ese pro y se compró el palo selfie. En el siguiente, está en la calle Mónica Naranjo, que no es por mal meter, pero me da que está manipulada. La siguiente foto, ella iba conduciendo, vio en la fecha, en el salpicadero que se estrenaba tu single. Le dijo, paren máquinas, paro el coche. Cogió lápiz y papel y dijo, vamos a conmemorar, que se estrena jamás. Lo puse en Instagram y le publicaron, llegó un comentario de su jefa que dice, acuéstate que mañana hay que currar y ya lo escuchas mañana por la mañana. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué fans tienes, ¿no, Mónica? Sí, yo es que soy muy afortunada. Desde luego. Muy afortunada. Esto es gente entregada, ¿eh? Pero una cosa es aquello de que te guste el artista, que te guste escucharla cantar y que tú la disfrutes, pero de ahí al amor... Esto es amor. Es un amor incondicional. Bueno, y todavía te queda por ver. Es que hay algo más. Hay más. Hay mucho más. Otra foto. Esta es en una sesión de fotos. Una chica pone una foto, ¿vale? Pero dice, a ver, todo el mundo en la firma de discos y hace fotos. Yo quiero también mi propia tarta. Quiero mi tarta Mónica Naranjo. Y se hizo una tarta. No sé si sabías tú este fenómeno, las tartas. Se la regaló su mamá. Se la regaló, pero es que es un género. En Twitter están las tartas Mónica Naranjo. A ver, ¿dónde está mi cámara? Espera. ¿Dónde está? Tu cámara es esa. Elenita. La 7. Elenita. Y estaba buena esa tarta. ¿Qué más da? No, no. Es muy importante que a mí me gustan las tartas. Hombre, pintón tiene. Y no la compartió. Le ha puesto moras y todo. Qué rico. Pero es que hay muchísimas, Mónica. Es que tienes para elegir. No sé cuál es tu sabor favorito. Es el tiramisú. Poner varias. De cada portada tuya hay una tarta de cumpleaños. Esa la de chocolate a la naranjo. Luego hay otras más minimalistas. Vamos a seguir viendo por qué va ganando. Esta chorretón de nata alrededor. Cuatro fresas, pero ya está. Y esta... Oye, perdona, pero son pedazo de tartas. O sea, son súper artísticas. Cuidado. Esta hay que indultarla. Esta es una falla. Es que esto es maravilloso. Esto es una falla. De alguien que cumplía 27 años. 27 añitos. Madre mía, que ahora a los 30. Sandra, lo pone ahí. Mira, se llama Sandra. Pues va por ti, Sandra, que la disfrutas. Madre mía, planteate una fundación para apagar las caries a todos los fans. Porque aquí hay mucha azúcar. Y bueno, sigue un fenómeno. Esto es mi favorito. Esto de descubierto os va a encantar. Los gatos Mónica Naranjo. Por favor. Por favor. La gente descubre gatos Mónica Naranjo. Los gatos bicolores. Hay un montón en Twitter. Y de hecho van poniendo las fotos. Y supongo que estos... Pero yo creo que está tocado, ¿eh? Sí, no. Hombre. Son panteritas en libertad. No, pero además así tan... No, yo creo que hay un poquito de Photoshop. ¿Fotoshop? No. Hombre, habrá. Alguno habrá, pero... Qué listos los gatos que ya han llegado a manejar el Photoshop. Si es que van a conquistar el mundo. Eso lo llevo diciendo yo mucho tiempo y no me hacen caso. Bueno, y vamos a lo último porque he revisado Twitter. Es que Luis me ha mandado muchos deberes. Me dijiste, investiga su Twitter, su Instagram. Twitter, tienes... Es que llevamos demasiado tiempo trabajando en este programa. Claro, es que me ha mandado muchos deberes. 800.000 seguidores tienes. Y tú, a su vez, sigues a más de 1.000. Le hice caso, fui 1.000, uno por uno, a revisarlos. Todo gente muy buena. ¿Uno por uno has estado revisando? Sí. Y he encontrado... Lleva meses, esta mujer encerrada en casa. Encerrada en casa. Qué barbaridad. Sí que es aprovechar el confinamiento, ¿sí? Sí, con mi gatita, las dos, con el cable del wifi. Ya para el programa 2 no tienes nada, ¿no? No. Todo para el 1. Bueno, yo qué sé, yo como el karaoke de este chico. Venga, cuéntanos, ¿qué has descubierto? Voy, voy, voy. Sigues a Ismael Serrano. Ismael Serrano te sigue a ti. Entonces mi cabeza he hecho. Ismael Serrano, Mónica Naranjo, el dueto definitivo. Por favor, el Gin y el Jan. Maravilloso. ¿Habéis cantado juntos? No, nunca. Y me fascina. ¿Te gustaría? Es que es tan delicado, tan bonito, la manera en la que él interpreta y compone. Es un gran poeta, es maravilloso. Es maravilloso. Papá, cuéntame otra vez que sobreviviré. Es que lo veo. Y por último he visto que sigue sana guerra, pero ella no te sigue a ti. Entonces, no se lo reprocho, ¿eh? Será un error, ¿eh? No, no es un error, no. Oye, ¿no es un error? Yo creo que no. Vamos a hacer un llamamiento. Sí, por favor. Yo creo que no. Voy a hacer un Mónica Naranjo. ¿Cuál es mi cámara? Con los años que llevamos, Mónica. Lo vamos a conseguir, vamos. ¿Cuál es mi cámara? Esa, esa. Ah, ya, gracias, gracias, gracias. Ana Guerra, por favor. Por favor. Por favor, esta noche danos un follow. Ana Guerra. Por favor. Haz la paz. Ah, ¿qué es esta? Ana Guerra, haz la paz. Te he equivocado de cámara. Da igual, ha quedado ahí. Ana Guerra, I'm watching you. Queremos un follow back. Queremos un final feliz. ¿Algo más, Pilar? No, yo estoy ya... Voy a estar atenta a ver si... Gracias, Pilar. Luego te veo con más cosas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos un poco solos en este plató. Sí, es una pena porque está preparadísima para tener compañía. Eso es, por el tema del COVID. No podemos tener público. Si tuviéramos público, seguramente habría muchísima gente que te querría preguntar cosas. Pero oye, si el público no viene a nosotros, nosotros vamos al público. Y hemos salido a la calle a buscar a gente que quisiera hacer su primera pregunta a Mónica Naranjo. Mira, mira estas pantallas. Y te vamos a dar tres opciones. O te pregunta Miguel Ángel, o te pregunta Elia, o te hace su primera pregunta. David, tú eliges. El primero, primera pregunta. Cuidado que una es comprometida. Ah, sí, lo comprometido, sí. O sea, elige bien. Ostras, Elia tiene cara de hacer preguntas muy comprometidas. Elia. Ah, o sea, vas a por la comprometida. No, tengo curiosidad. Es que yo soy como un gato. Me mató la curiosidad. Pero no eras una pantera. O eras un camaleón. Eso dice. No, yo adaptarme sí me adapto muy bien. Pero pantera... Ahora gata. Tampoco. Es una persona muy tranquila, Luis. Ya me conocerás, ya. Vamos a escuchar la primera pregunta de Elia. ¿Puedes decirme un tipo de música que te moleste? ¿Y por qué el reggaetón? O sea, Elia ya da por hecho que te molesta el reggaetón. Pues mira, la vida al final me puso en su sitio. Porque yo era una cosa que siempre me jactaba de decir. Es que el tema este, el reggaetón, no lo acabo de comprender, no conecto con el reggaetón. Pero sin embargo no puedo dejar de mover el pie. Es decir, escuchas los ritmos del reggaetón y estás como todo el rato moviéndote, pero no lo comprendes. Ahora es cuando nuestro D-Jockey nos pone reggaetón. Claro. Y ahora es cuando tú y yo salimos a bailar. Y cuando tú y yo bailamos. Sí. Esto, pero fíjate... Ahora el D-Jockey es cuando está como loco buscando el reggaetón. No, no, no. Pero mira, cuando... Un saludo al D-Jockey. Hice el dueto hace un año con Gloria. Ahora... Ahí lo tenemos, ahí tenemos el reggaetón. ¿Sabes a quién le gusta mucho el reggaetón? ¿A quién? A ti. A María Gómez. Pues la verdad es que sí, o sea, no lo voy a negar. Es que a mí me mola. Pero un momento, no me digáis que no escuchéis esto y lo bailáis. Claro, eso es lo que estamos hablando, María. Yo es que... Eso es lo que estamos hablando. Yo es que María... Yo es que no sé bailar. Es que a ver, un momento, Mónica, ¿tú te crees esto? Yo sé que compañeros... ¿Tú tienes pareja? ¿Tú tienes pareja? Yo estoy casado. ¿Estás casado? ¿Y tú tienes relaciones sexuales? Yo tengo relaciones sexuales. Se está poniendo muy interesante. Cariño, cariño, un saludo. Entonces sabes mover la cadera. Que lo demuestre. Venga, arriba. No, no, no. Venga, demuestra a Lluís. Lluís, por favor. A mí me ha dicho Toñi Prieto que me va a invitar a Telepasión. Yo en Telepasión lo voy a dar todo. Pero si me queréis ver bailar, tendréis que esperar a Telepasión. ¿Tendremos que esperar? Bueno, a lo mejor no. A lo mejor antes. Yo propongo que antes del programa 3, Lluís demuestre que sabe bailar, que mueve las caderas. Y Mónica lo va a ver y va a mandar un mensaje. Vamos. No, no. O sea, voy a hacer emoticonos de... ¡Oh! Ha bailado. Yo espero incluso el twerking de Mónica. Porque a ver, Mónica, tenerte es maravilloso porque tú... Es que claro, tú eres lo que viene a ser la diva elevada a la máxima potencia y la diva en el mejor sentido de la palabra. O sea, alguien que sin duda es una de las mejores voces que tenemos en este país. Pero claro, es lo que yo diría como un proyecto musical completo. Baila si quiere, canta si quiere, pero a mí una de las cosas que me fascinan de Mónica Naranjo son tus looks. Mis looks. Mis looks. Sí, sí. Porque es que es verdad que ahora... Han habido muchos, ¿eh? Claro, ahora es muy fácil. Y lo vemos en... Todas las artistas arriesgan y ponerse... Pues la bota está aquí, la pluma, la lentejuela... Ahora es fácil. Pero hubo un tiempo en el que eso era sinónimo de riesgo, de transgresión y de ser muy valiente. De ser amigos muy Mónica Naranjo. Sí. Sí, pero viendo esto hace unos... Unos días vi un programa que se hizo especial a mi comadre, a Rocío. Rocío era mucho más atrevida que yo en tiempos en los que era realmente... Todavía más complicado. Todavía mucho más complicado. O sea, Rocío... Sí, claro. Yo cuando he empezado con los escotes, Rocío ya era... Y era espectacular. Claro. Espectacular, espectacular eres tú. Bueno. Espectacular eres tú. Pero por favor. Bólin, yo no sabía que venía, Bólin. No puedo evitar hacer este personaje ante una diva, ante una diva, como mi querida Mónica. Imagínate. Nos abrazamos. Yo digo que estamos pese de ricos perdidos. Imaginar, por ejemplo, cuando veo a Carlos, al que adoro, que imita a una persona a la que también quiero mucho. Un beso, Boris. Un besito, te amamos, te amamos. Boris, ven un día al programa. Yo aprovecho, yo voy aquí invitando. Es que, ¿sabéis qué pasa? Es que empezamos, empezamos. Claro. Y ahora tenemos que empezar a invitar a gente. Es que es lo que tienes que hacer. Pero es que yo tengo que volver a mí. Es que no puedo... Vuelve, Boris. Boris, qué maravilla. No puedo evitarlo, ¿sabes por qué? Porque es que ella no es diva, ella es diosa, verdaderamente. Tú recuerdas de Sátame, María. Hombre, eso es, si hay momentos, luego están los momentazos. Yo quería ser... Yo es que tenía la dualidad, el dualismo. Tú sabes que el dualismo es la virtud, como dice un amigo mío. Pero si podemos ver esa imagen de Mónica, hablando de los looks de Mónica en de Sátame, porque esto ya es lo más... ¡Ah! Pero bueno. El dualismo, ¿cuál es? Yo quiero ser... Hablábamos antes del machismo, ¿no? Sí, sí. Esto fue... Esta imagen fue tremenda. Esto sí es marcado. Esta imagen fue tremenda. Atando a un hombre. Claro. Esta imagen... No mucho que hablar en aquellos años. Yo quería ser Mónica, el varón, la cadena, los tacones, el pelo bicolor, pero esto fue lo más. Y ese pelo bicolor... Y lo guapo que era. Sí, ¿no? Claro, porque hemos hablado de los looks y el pelo... Y lo guapo que era, Boris. Que yo estaba diciendo, hemos hablado de los looks, pero el pelo bicolor, el pelo también marcó un antes y un después. Sí, no, eso fue. Y yo, Luis, es que, claro, he estado leyendo cosas cuando ibas a venir y quiero que me cuentes, que nos cuentes, que de cierto, en una, bueno, una leyenda urbana que he leído por ahí, que es que Rupert, el estilista... Fue él. Sí, pero él dice, y yo quiero que tú aquí nos digas si eres brotano, que ese pelo iba a ser para Madonna. Sí. Así me lo dijo él, sí, sí, sí. Era un look que él había creado para Madonna y al final Madonna lo descartó. Y dije, qué bien me va a venir a mí. Para mí. Claro, imagínate, 17 años. Había una cosa que tenía clarísima yo, y fíjate, siendo tan joven, y es que yo necesitaba una imagen para poder anclar al público. O sea, en aquel momento había muchísimas cantantes, como ahora, ¿no?, que cantan muy bien. Claro. Pero solamente de una manera se podía marcar la diferencia y era crear... Un sello. Claro, y era crear una imagen que llamara tantísimo la atención que anclara al espectador diciendo, eh, esa no es la que canta, esa... ¿Sabes? Eso era muy importante. En la industria todavía sigue siendo muy importante la imagen. O sea, tú dependiendo de la imagen que tienes, anclas antes o anclas un poquito más tarde al público. Bueno, aquí la pre... Si es gastronomía, aquí sería un vainilla-chocolate. Sí, vainilla-chocolate. Que atrapa la gente. Bueno, bueno, bueno. Y la pregunta, Mónica, es si anclaste, ¿por qué de esas anclaste? ¿Por qué me lo quité? Que aquí tengo que decir que Rupert... Yo ya ves que estoy aquí metiendo el este. Por lo que he leído, dice que Madonna nunca se lo hubiera quitado. Bueno, pero vamos a ver una cosa, perdóname. Pues yo me lo quité por salud. Porque tenía... Por salud de tu cabello. Claro, porque tenía... Porque esto de la decoloración. No, no, porque el pelo... Yo recuerdo que unos premios de la... Unos premios Amigo, me acuerdo, que te acuerdas que me puse la... La cari... Bueno, la calva, esta postiza. Y me la estaban poniendo y estaba viendo qué bien quedaba y le dije al peluquero, Tío, ¿tienes una maquinilla de estas de cortar? No. Sí la llevaba, ¿eh? Me engañó. Porque, o sea, me estaba viendo tan estupenda y de repente estaba viendo como la bolita de mi cabeza, toda limpita. Y yo te conocí luego cuando ya te... Prácticamente te rapaste al uno o al dos. No, yo me rapé al uno. O sea, yo me rapé la cabeza. Y lo hiciste para regenerar todo. Claro, yo después de esa actuación me rapé la cabeza. Y ya empecé a dejarme el pelo crecer. Pero créeme que, o sea, eso era insalubre. O sea, tenía el peluquero cabelludo quemado por todas partes. Mónica, me quedaría aquí toda la noche. Yo también. Contigo hablando de cosas. Yo también, ¿eh? Yo también. Pero no podemos. Ya lo sé. Porque hay gente que ha venido y que tiene otra entrevista, Lluís. Tiene otra entrevista. Porque solo en anécdotas tenemos, vamos, la vida. Tú y yo, vamos, la vida. Tenemos que volver. Bueno, yo sí. Yo creo que tú sí. Pero Mónica tiene que volver algún día. Pero yo creo que ese tipo de conversaciones también vale la pena con un café, ¿no? También, que damos un día. Sí, empetico, empetico. Bueno, como diría Angel Yasser, Mónica Naranjo tiene que estar en la primera pregunta. No os escaqueéis que hemos dicho que con un poquito de twerking, ¿eh? No os hagáis el duro. Ah, es verdad. Oye, sí, luego bailamos. Mira, te digo una cosa, María, cuando lo hagas lo hago yo. Acepto el reto. Carlos, María, los veo. Nada, en un momento. Estamos terminando, Mónica. Pero antes de terminar tengo que pedirte una cosita más. Una cosita más. Como te he dicho antes, yo nunca voy a hacer la primera pregunta de las entrevistas. Sino que la primera pregunta de las entrevistas la va a hacer el invitado de la semana anterior. Es decir, tú vas a hacer la primera pregunta del invitado de la semana que viene. Ya. Qué compromiso, ¿no? Bueno. ¿Y quién es? Ah, no te lo puedo decir. Bueno, te voy a dar una pista. Hombre. Te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. A ver que voy, con lo atrevida que soy yo, vete a saber lo que me se me pasa por la cabeza. Sí, pero tú ya sabes. Una pista a ti y a los tres espectadores. Es otra diva. Vaya, vaya. Porque a mí me van las divas. ¿Es rubia? Es otra diva. Mientes fatal. Qué lista eres. Pero mientes fatal. Guiña un ojo si es rubia. Un doble guiño. Es que yo presentaba telediarios y en el telediario siempre decimos la verdad. ¿Dónde está mi cámara? Mira, lo que dice Loles León que me encanta. ¿Dónde está España? Ahí. ¿Y el mundo? Porque aquí es por el canal internacional. Antonia. ¿Y el dueto para cuándo? Oye, pues por Antonia no me sale... O sí, o sí. Pues bueno, vamos a dejarlo así. Mónica Naranjo, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer estar con vosotros esta noche. En esta primera edición. Y vendrán muchas más. Ya verás. A ver si es verdad. Gracias. Una gran primera invitada. Un aplauso. Maravilla. Bueno, yo ya me voy, ¿no? No, espérate, espérate. Ya me voy, me voy a dormir. Cada semana, al final del programa...